Esta noche tengo frío, solo pienso en ti Espero una respuesta, no puedo quedar así Miro nuestros sueños, esperándonos Dime si los vamos a cumplir Paso noches en blanco, recordando los momentos Me siento tan preso, y ahora ¿Qué quieres tú de mí? Esa noche en mi cama dijiste que sí Dicen que me amas, vas huyendo aquí ¿Qué quieres tú de mí? Y ahora ¿Qué quieres tú de mí? Esa noche en mi cama dijiste que sí Dicen que me amas, vas huyendo aquí ¿Qué quieres tú de mí? Y ahora Rodrigo Rivero Ya el tiempo acabó, para ti y para mí Ya ni quiero esa respuesta, no hay futuro, no, ya no Soy cansado de disculpas, que son parte del pasado Y recuerdo que, pasé noches en blanco Recordando los momentos, de que no me dan preso Y ahora Yo había soñado por tener tu cariño, tu calor, tu amor Sincero, tú me tenías preso Hoy tú ya no estás, ni en mi vida, ni en mis sueños Por ti nada, ya siento ¿Qué quieres tú de mí? Esa noche en mi cama dijiste que sí Dicen que me amas, vas huyendo aquí ¿Qué quieres tú de mí? Y ahora ¿Qué quieres tú de mí? Esa noche en mi cama dijiste que sí Dicen que me amas, vas huyendo aquí ¿Qué quieres tú de mí? Y ahora Rodrigo Rivero Dicen que me amas, vas huyendo aquí 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 Dicen que me amas, vas huyendo aquí